Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. A veces se nos olvida que los seres humanos también somos parte de la naturaleza, que no somos máquinas. Somos más bien como un jardín. Nuestras necesidades cambian según el día. A veces requerimos calor y a veces sombra. Ahora, tenemos temporadas de abundancia y otras de sequía. Unos días necesitamos mucha agua y otros sentimos que nos ahogamos. Pero, al igual que las plantas, necesitamos pasar por todas las estaciones para florecer. Ponle atención a las partes de ti que necesitan crecer. Riegalas y nútrelas. Y cuando sientas que algo anda mal, regresa a la raíz. Tenemos muchas cosas que aprender de la naturaleza. Los girasoles siempre miran al sol, pero cuando el día está nublado, se voltean a ver entre sí para obtener energía. De la misma forma, cuando tú tengas un mal día, busca a las personas que quieres para que te den el calor que necesitas. Cuando las nubes contienen tanto peso que ya no pueden sostenerse en el aire, dejan caer todo en forma de lluvia. Cuando se vuelva demasiado, saca todo lo que hay dentro de ti, y llora, hasta que te sientas que puedes flotar. De la misma forma en que los árboles dejan caer sus hojas secas, aprende a soltar todo lo marchito y lo que ya no te sirve, para dar lugar a lo nuevo. Y así, cada vez que sientas que estás pasando por una etapa difícil, recuerda que la naturaleza se mueve en ciclos, y que tú también eres un ser vivo. El proceso no es lineal, habrá días buenos y días malos. Todo es parte del crecimiento. Vamos a hacer una respiración para que puedas conectar más con la naturaleza. Ponte en una postura que le permita a tu cuerpo relajarse. De preferencia, acomódate boca arriba para que puedas respirar mejor. Cierra los ojos y saca todo el aire. Ahora, inhala. Al exhalar, haz un ligero ruido con tu garganta, como si quisieras empañar un vidrio, pero con los labios cerrados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a continuar respirando. Y esta vez, al sacar el aire, haz un ligero sonido de... Inhala. Inhala. Exhala. Imagina que tu respiración es una ligera brisa o el ruido de la lluvia al caer. Puedes continuar haciendo la respiración que más te guste las veces que necesites. Si te tranquiliza dormir con sonidos de la naturaleza, en nuestro canal de YouTube encontrarás videos con audios relajantes que te ayudarán a dormir mejor. No te olvides de conectar con la naturaleza y recuerda que tú también eres parte de ella. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!